Esta carpa parece una carpa cualquiera, pero no lo es, ya que se ha convertido por más de tres meses en la casa de una mexicana damnificada por las tormentas de Harvey. Y ahora nos cuenta cómo lidió tras los fríos en la ciudad. Brenda Ramírez, de 37 años, madre de seis, lo perdió todo por el huracán que azotó a Houston a finales del mes de agosto del 2017. Y ella dice que el padre de los menores lleva más de ocho meses en un centro de detención por tratar de entrar ilegalmente al país. El día 27 de agosto nosotros estábamos en nuestra trailer, era una trailer digna de vivir para nosotros, solo que yo no sabía cómo poner mis servicios. Y ese día no esperábamos que el huracán nos llegara de la manera que nos invadió. Ya no pudimos salir, nuestros vecinos nos tuvieron que venir a sacar uno por uno. Y fue algo muy difícil que la verdad ni con miles de palabras uno explica lo que pasó ese día. A pesar de que ella no cuenta con un estatus legal, sus hijos son ciudadanos americanos, por lo que optó por pedir ayuda a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esa fue la razón por la cual yo me atreví a hacer la aplicación de FEMA. Yo nunca pensé que yo podía aplicar, hice la aplicación a nombre de uno de mis hijos, con ayuda de otras personas. Mi jefa de trabajo me ayudó a llenar la aplicación, con la esperanza de que a lo mejor algún suéter o una prenda podíamos rescatar, ya que vimos como todas nuestras cosas se iban entre el agua. FEMA me pidió viles a mi nombre. El papel de la trailer se fue entre el agua. No pudimos rescatar más que una carta notarizada y no me fue válida. Tratamos de saber más sobre la ayuda federal que le fue negada a Ramírez y la Agencia de Hujamundo Hispánico que no pueden comentar sobre ningún caso en particular por reglamento. Estuve dos semanas en refugios de FEMA, dos semanas después del huracán. Y por mi niño pequeño que tiene asma, nos refugiaron en un asilo de ancianos, pero después de las 10 no podíamos utilizar las máquinas nebulizadoras por respeto a las personas mayores. Y esa fue la razón por la cual yo me salí de los refugios de FEMA. Al llegar aquí, pues no sabíamos la verdad qué hacer. Solo llegamos, nos mirábamos entre nosotros. Cuando pasó una camioneta de un policía y tuvimos miedo, nos escondimos. Pero fue nuestro ángel que nos regaló nuestra carpa, nos trajo colchones inflables, nos trajo comida. Comida porque salimos sin nada completamente del refugio, más que con lo que traíamos puesto, porque ahí nos daban ropa diaria. Esta carpa ha sido nuestro hogar, en donde hemos reído, hemos llorado, nos hemos preguntado qué pasa, qué va a ser de nosotros. Con miedo a que llegue a CPS, con miedo a que cualquier gente nos reporte, porque en realidad nuestras únicas personas que conocemos son los vecinos. Una de las dos niñas de Ramírez, de 7 años, que aunque no entiende mucho sobre lo que pasa, dice que su mamá solo le explica que viven ahí porque no tienen ningún otro lugar. Ya no dormía a gusto porque hacía mucho frío. Y no es para menos, ya que las temperaturas en la ciudad espacial descendieron hasta los 25 grados Fahrenheit la semana del 15 de enero. Ya sentí que no podíamos con las altas temperaturas. La lluvia la lidiábamos, nos íbamos y nos refugiábamos allá. Pero el frío era ya insoportable, que nuestros huesos nos dolían. Estamos ahorita con una familia, con la señora Conchita, ella nos está prestando un cuarto ahorita. Aunque dice que es algo temporero. Muchas veces he pensado que es mejor irme de aquí, que mis hijos no han tenido la respuesta como unos ciudadanos americanos. Yo como quiera, yo puedo sufrir lo que sea, pero mis hijos no. Y en este país sola, sin familia, sí he pensado muchas veces en irme de aquí. Y ahora esta mujer con la ayuda de la comunidad está tratando de reconstruir su casa para tener un techo para ella y para los suyos. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. Gracias. 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 Gracias.